Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas, por el camino que más convenga, ya lo intentamos y no hubo manera, que hasta con la gente me da pena, que a los compadres ya había buscado. El cantante Silvio Brito visitó las instalaciones de CNC Noticias Valledupar y habló del éxito que ha sido su canción Me Quito el Nombre en redes sociales, luego de ser interpretada por una seguidora en el departamento del Chocó. Maravilloso el renacer de esta canción que grabé hace años con Ciro Mesa, pero que se disparó, se volvió viral y bueno, es el nuevo éxito de Silvio Brito. ¿Cómo ve usted todo este tema de las plataformas digitales que después de tantos años su canción haya vuelto a salir a flote y que los jóvenes también, digamos, no la conocían? Bueno, es que las plataformas digitales son el mejor vehículo que puede existir en este momento para la música. En este caso fue para la música vallenata. Hoy, en un momentico, podemos estar en el mundo entero haciendo la promoción de una canción. ¿Cómo tomó usted esta sorpresa de esta canción que nuevamente estaba pegada? Bueno, uno lo ve como sorpresa, pero son cosas normales. Estas son unas canciones vallenatas de un gran contenido, una canción que está acorde con la vida de cualquier persona y por eso estas canciones se disparan nuevamente. ¿Quién le muestra a usted el video de esta mujer cantando su tema? A ver, me lo encontré en las redes sociales. Yo creo que nadie me lo encontré. Y bueno, fue así como hice el contacto con ella. Y bueno, entonces la canción en un momentico, cada día pues se iba sonando más hasta que se pegó, ¿no? Y bueno, entonces la canción en un momentico, ella tuvo un reencuentro con ella personalmente, ¿cómo fue? No, muy bien, muy agradable. Yo fui a Capurganá a tocar un evento allá. Ella es de allá, pero vive por allá en otro pueblo. Pero ella fue, yo la llevé a la tarima, subió la tarima, cantamos entre los dos la canción y por ahí hicimos un video que creo que muy pronto lo vamos a sacar. Cántanos un poquito de esa canción. Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas, por el camino que más convenga, ya lo intentamos y no hubo manera, que hasta con la gente me da pena, que a los compadres ya había buscado. Bueno, Silvio, ¿cómo está el tema de presentaciones para los carnavales? Bueno, estamos bien, estamos concretando ya los contratos y vamos a estar en los carnavales de Barranquilla, claro que sí. ¿Alguna sorpresa musical, algún sencillo nuevo que se venga para sus seguidores? No, lo mío, lo viejo que yo tengo es actual, porque mis canciones son para cualquier momento de la vida de cualquier colombiano o de cualquier persona en el mundo, entonces lo mío siempre es actual. Un pedazo de otra canción que ha sido también muy exitosa, que es Mocoso, cántenos un poco de esta canción. Bueno, yo simplemente le pido a la gente que canten vallenato, que hagan vallenato, que la música vallenata es la música más linda del mundo y la más próspera. La música vallenata se está vendiendo bien, siempre se ha vendido bien, entonces no nos salgamos del vallenato. Para la nueva generación que le ha metido, digamos, un poco de instrumentos que no tienen nada que ver con lo que es el vallenato, ese vallenato autóctono, ¿qué tiene que decirle usted? Que le tengan confianza a la música vallenata, que la música vallenata se vende. Nosotros hace dos meses regresamos de Europa y allá el vallenato juega de local, vallenato. ¿Dónde va a estar usted ahora de gira internacionalmente? Bueno, vuelvo en el mes de mayo para Europa. Voy para España, voy para Holanda y vamos para Francia.